Tú has venido a la orilla Gracias, Señor de las Misericordias, porque de tantos lugares, de tantas naciones, Tú decidiste que este país sería mi lugar, que esta sería mi tierra. Gracias por derramar Tus bendiciones y permitir que mi país pueda desarrollarse a pesar de la adversidad. No permitas que el miedo entre en nuestros corazones ni en nuestros hogares. Gracias, Señor, por Tu amor y misericordia. Entrego en Tus manos la realidad de mi país. Señor, en Ti confío. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia de nosotros.